ahora como quien no quiere la cosa en el PLD de un día para otro tenemos un nuevo escenario y es que después de plantearse que Danilo Medina abandone el comité político y que deje la presidencia del partido que no vuelva a aspirar bueno pues han salido unos cuantos a decir que no que el expresidente Medina tiene que quedarse en el comité político y tiene que seguir siendo presidente del PLD y yo les diré algo como desafecto que soy del PLD danilista quiero desde el fondo desde no muy en el fondo en mi corazón quiero que eso ejecute porque algo que tiene que pasar en este país es salir de la figura de Danilo Medina sus dos gobiernos fueron buenos fueron positivos para el país pero es la insistencia de Danilo Medina en aferrarse al poder a como de lugar lo que le convierte en un cáncer repito sus dos gobiernos fueron bueno pero ya Danilo al igual que leonel cumplió su ciclo histórico pero él al igual que leonel se rehúsa a escuchar los ecos presentes de la dinámica la dialéctica de la historia pero bueno háganle caso a ese grupito dejen a Danilo en el comité político y déjenlo siendo presidente del partido y vayan a buscar culpables donde no los hay vayan a ver fantasmas a los cuales echar la culpa aunque la misma está en las narices de todos ustedes ahora bien a raíz de este movimiento que cobra cada día más fuerza en el PLD y en donde el mismo Francisco Javier García plantea un escenario que yo no sé exactamente lo que él busca con esto pero su narrativa es convincente cuando él dice que Danilo actualmente se está sacrificando porque Danilo no es opción del poder o sea Danilo dice él no está ganando absolutamente nada asumiendo las crisis del PLD porque la resolución de las mismas en última instancia no le van a beneficiar a él porque si el PLD vuelve al poder Francisco Javier sabe perfectamente que quedará a discreción de ese presidente agradecer o no a Danilo Medina y ya saben ustedes que tan ubérrima es la ingratitud en el ser humano pues bien ahora qué es lo que ha pasado a raíz de esto y cuál es la consecuencia que es lo que a su vez me hace pensar a mí que se trata de un plan de Danilo Medina o señores y todos los que sacaron cabeza de un día para otro desde el momento mismo que Danilo dijo que él no iba todos los pledeístas que comenzaron a hablar de pretender ser presidentes del partido y a lanzar sus candidaturas saben que Juan Ariel Jiménez fue inteligente al decir que él no aspiraba ni a la secretaría general ni ni a la presidencia del partido lo que a su vez lo preserva por cierto como opción de poder porque tenemos que recordar que ese partido aprobó unos reglamentos hace unos cuantos años atrás en los que se establece que quien aspira a cargos electivos no puede tener funciones internamente en el PLD entonces no sólo se salva Juan Ariel Jiménez de esa disyuntiva sino que al mismo tiempo no cae en el gancho de Danilo Medina porque ahora lo que ha ocurrido es que Danilo ha podido identificar al vuelo quienes son los que conspiran claro hay que decir que no necesariamente todo aquel que sacó cabeza lo hizo porque ya de antemano tenía intenciones de que Danilo Medina dejar ese cargo gente por ejemplo como José Dantes lo guía el interés genuino de servir a su partido pero entre todos los que han sacado cabeza y yo 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 bueno pues ahí Danilo puede hacer miren hacer esto y ya colocarlos en una lista negra no dude usted que en algún punto de esta trama alguien en el PLD salga diciendo eso fue Danilo Danilo nunca tuvo y lo creo el interés de abandonar el comité político Danilo nunca tuvo el interés de abandonar la presidencia del partido pero como le creyeron como cayeron en el gancho ahora Danilo sabe contra quién disparar contra quién apuntar y ahí es entonces cuando cobra sentido esa declaración que hace Francisco Javier García porque si hay alguien en el PLD que conoce la naturaleza la esencia ontológica tanto de Danilo como Leonel ese es Francisco Javier García y verlo en el sol de la mañana hablando de la necesidad de preservar a Danilo no es más que un ejemplo palpable de una lógica detrás que opera diciendo yo no voy a caer en este gancho de Danilo yo estoy demasiado viejo en esta vaina para que Danilo venga a ver a mí la cara de idiota yo no voy a salir hablando de que fue correcta la decisión de Danilo de renunciar no yo voy a criticar al comité político que permitió que Danilo Medina pusiera la renuncia yo no voy a convertirme a esta altura de juego en blanco de Danilo somos iguales dirá Francisco Javier claro porque entre Temístocles Montaz Reynaldo Párez Pérez Danilo Medina Leonel Fernández Felucho Jiménez y Francisco Javier García y agregué a Monchi Fadul entre esos elementos que acabo de nombrar existió siempre una relación de iguales repito Monchi Fadul pelucho Jiménez Reynaldo Párez Pérez temístocles Temístocles Montaz Francisco Javier Danilo y Leonel ahí siempre se dio entre ellos una relación de iguales pero Francisco Javier a estas alturas de su vida entiende correctamente que lo último que él desea es un enfrentamiento con Danilo sin necesidad entonces no cae en el gancho y comienza a pregonar la necesidad de que el PLD preserve a Danilo a lo que yo muy contento digo bravo 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 denle para allá porque contrario a lo que piensan algunos al menos en República Dominicana la desaparición del PLD por obra y gracia de Danilo Medina no va a constituir que el escenario político local se convierta en uno de el partido único no nombre es Isaac Abraham Matosorio tengo 31 años inmediatamente jugué ya la semana había ganado le dije ya que ya que pero que ya que que no ganamos el millón digo uy que bueno lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá comiendo la comida que ella quiera viviendo la vida más relajada pues siempre con su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a ser aquí se va a cumplir la lógica que plantea Yuval Harari va a quedar un vacío y como la historia no se no se mueve no camina en el vacío tiene que venir alguien que llene ese vacío que no necesariamente tiene por qué ser la fuerza del pueblo ojo con eso repito no necesariamente tiene que ser la fuerza del pueblo amén de que he sido yo el primero en decir categóricamente que Omar Fernández debería ser el candidato presidencial de ese partido en el dos mil veintiocho simple tan básico y preciso como que dos más dos escuadros pero ahora tenemos señores a danilo medina que está a punto de echar para atrás y tengo que reconocer de que estamos viendo una jugada brillante porque ahora lo que viene más adelante con la reforma constitucional que por lo visto luis abinader va a llevar a cabo sí o sí es que viene entonces un escenario en el cual danilo medina tendrá que renunciar a su condición de presidente del pld para qué para aspirar para volver a ser candidato porque la misma lógica que hace que una parte del pld le pida que se quede como miembro del comité político y como presidente del partido también le lleva a decir compañero ahora queremos que usted haga el sacrificio mayor compañero ahora queremos que usted vuelva a aspirar y pueden ustedes a imaginar a roberto rodríguez marchena todo húmedo en aquellos efluvios que son propios de actividades eróticas pero ya en otro menester más políticamente amplio sí y su imaginación por más profusa que lo pinte se quedará corta tendrán que comprarle tres cajas de pampers a roberto rodríguez marchena fluvios de la felicidad y todo eso en fin pero bueno eso va a traer una disyuntiva en el pld danilo va a renunciar a ser presidente del partido pero su poder se va a acrecentar por lo siguiente porque a diferencia del actual escenario en donde el partido tiene que escoger para cuando se dé ese debate adivinen que ya él tendrá a su candidato que lo va a colocar como presidente del partido guarda este vídeo descárguelo y vamos a ver yo me la juego porque en parte esto es un pronóstico yo me la juego si ese pajarito llamado danilo menina no va a jugar las cartas en esa tesitura gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte y dale like en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un video clip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 señores da risa pero leonel fernández lo sabe los únicos que no lo saben son los genoflexos seguidores de leonel fernández leonel fernández sabe que él no puede ser candidato nuevamente a la presidencia de la república leonel fernández sabe que a pesar de él tener la ley de su lado del derecho a la ley de su el partido, la estructura él sabe que él no puede ser candidato nuevamente pero no lo puede decir y no lo puede decir porque si Leonel Fernández dice hoy, no compañeros yo no voy a ser candidato más a la presidencia de la república y me voy a concentrar en construir un partido para que mi legado sea más grande si Leonel dice eso o hace eso se le desbarata la fuerza del pueblo por eso es que Leonel Fernández tiene que no afirmarlo porque de afirmarlo también le costaría un problema porque en ese partido hay personas que tienen aspiraciones aparte de él que están esperando que él decida echarse a un lado para crear proyectos presidenciables dentro de ese partido no necesariamente estoy hablando de Omar Fernández hay varias personas que le gustaría encabezar una boleta pero no se encuentran con el valor necesario para decirle al presidente de ese partido señor presidente usted entiende que usted puede echarse a un lado para que podamos construir nuevas propuestas presidenciables no tienen ese valor en ese partido Leonel no puede afirmar que va a ser candidato porque falta mucho tiempo falta la coyuntura del momento falta un montón de cosas que se deben ponderar antes de él poder decir que va pero tampoco puede decir que no va porque si dice que no va entonces van a comenzar a matarse entre ellos mismos para ver quién va a ser el candidato dentro de la fuerza del pueblo entonces eso le creería un conflicto Leonel Fernández tiene 70 años en el 2024 va a tener 74, 75 años casi y biológicamente una persona de 75 años por más intelectual, inteligente que usted lo considere no piensa igual que una persona de 18 a 35 años y esa es la media de edad que tiene la República Dominicana 18 a 35 años las ideas que pueda tener un señor de 70 a 75 años no necesariamente son compatibles con las expectativas que tiene un joven de 18 a 35 años ese es otro factor que está en contra de Leonel Fernández según la encuestadora Galo dice que 47% de los dominicanos tienen una opinión desfavorable sobre Leonel Fernández lo que hace que el crecimiento en el electorado de Leonel Fernández esté limitado ya que si usted tiene 47% que no va a votar por usted a usted le queda ganarse ese 53% en su totalidad para poder ser un presidente en la República y eso no es posible Leonel Fernández sabe y es consciente de que su tiempo de aportarle a la República Dominicana como presidente ya pasaron y que una nueva oportunidad de él ser presidente son muy remotas es lo que está haciendo es tratando de mantenerse en la palestra pública como un político importante influyente en la política de la República Dominicana para ir construyendo un partido fuerte ¿para qué? para Omar Fernández para Omar Fernández ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? para Omar Fernández